Hola, hoy vamos a hablar de la instalación del sistema operativo. ¿Qué tenemos que dar en cuenta cuando vamos a configurar el sistema operativo de un computador? O de un mecanismo electrónico en general. ¿Dónde lo voy a guardar? En una unidad de disco duro, en una memoria frase, en una USB. Tengo que tener en cuenta qué voy a hacer en ese disco duro aparte. ¿Voy a instalar todo este operativo en el disco duro o voy a crear particionamientos lógicos? ¿Qué es una partición? Hagan de cuenta, tengo un disco duro, una sola unidad. Y quiero, por problemas de seguridad y de comodidad, dividirla. Entonces, la divido, la formateo y la divido en distintas partes lógicas. ¿Para qué me sirve esto? Para caso de que alguna unidad o formato se dañe, que comienzas puedan volverla a formatear y no pierda la información que haya guardado en las otras unidades lógicas. ¿Correcto? ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Qué tipo de chifre voy a utilizar? Para cuando vaya a crear el nuevo sistema operativo, la nueva unidad. FAT32, NTFS, SPAT, CCFS o NFS son los principales. Aquí vemos una pantalla de lo que nos aparecerá cuando vamos a instalar el sistema operativo. Quiero particionar, quiero borrar la unidad, quiero formatearla. Y qué tipo de archivo quiero utilizar después en el sistema. El programa instalador, ¿qué nos va a pedir? Que si lo queremos, si no somos expertos, que lo hagamos y él lo hace automáticamente todo. Si somos poco expertos, podemos ir personalizándolo. En la personalización, ¿qué podemos hacer? Lo que les comentaba anteriormente. Hacer las subdivisiones, o sea, crear las distintas unidades lógicas para nuestra utilidad. También, podríamos al finalizar la instalación, crear las diferentes cuentas de usuario y cada usuario darle su prioridad, que sea administrador, que sea invitado o que tenga ciertas limitantes. Finalmente, cuando hayamos hecho la instalación, tendremos que actualizar el sistema operativo para que quede con las últimas novedades que nos provea el proveedor de ese sistema operativo que nos otorga. Pero bueno, a veces no es necesario instalar un sistema operativo. A veces simplemente podemos hacer una clonación. ¿Qué es una clonación? Tengo un equipo, está fallando el disco duro. Para prevenir que ese disco duro saque la mano y pierda muchas cosas, archivos y demás aplicaciones que tenga, yo lo clono. Lo copio idéntico en otra unidad, en otro disco duro nuevo, y ese disco nuevo lo instalo en el computador. Como los controladores son los mismos, va a funcionar perfectamente. Si fuera en otro computador distinto, ¿qué tendría que hacer después? Instalar los controladores. ¿Qué otros métodos de instalación nos provee Windows a parte de la actualización del disco? Que podamos instalar más de un sistema operativo, que podamos en cierto momento restaurar un sistema operativo, hacer una actualización o una reparación de instalación. ¿Qué es restaurar un sistema operativo? Es cuando estamos trabajando, y por X o Y motivo, nos dañan algunos archivos, y después uno carga el sistema operativo. En lugar de volverlo a formatear y tener que instalar otras aplicaciones, simplemente teniendo el disco de instalación, lo colocamos y vamos a la opción de restaurar. Y el que hará, sin necesidad de borrar nada, sobreescribirá los archivos de instalación, y con eso puede que solucionemos el problema. ¿Qué significa actualización? Cuando quiero avanzar de un sistema operativo a uno más moderno. Explico, quiero pasar de Windows 7 a Windows 8, o ahora de Windows 8 a Windows 10. ¿Qué es la reparación de la instalación? Cuando está haciendo una instalación en un computador, se nos va a la luz, la unidad con la que estamos trabajando se daña, o simplemente no se puede acceder a algunos archivos del CD. Queda en stand-by esa instalación. Entonces, ahí es cuando realizamos una recuperación, sin necesidad de volver a empezar desde ceros. También podemos instalar a través de la red. ¿Cómo sería instalar a través de la red? Recuerden que cuando empezamos a hacer la instalación de un sistema operativo, yo le digo, ¿por dónde botear? ¿Qué significa botear? Pues, ¿dónde quiero que arranque inicialmente el computador? Él va a buscar en distintas partes, ya sea en la unidad de CD, en la unidad del disco duro, en la USB, o en la red, dónde arrancar. Donde encuentre los archivos de arranque, procederá a cargar el sistema operativo, o en su efecto, a realizar la instalación. Entonces, cuando yo tengo una red, yo puedo dejar un computador, donde esté todos los archivos de instalación, y simplemente boteo hacia ese computador. Ejemplo de eso, las cartas de instaladoras de los almacenes de cadena. Son tan pequeñas, que ellos simplemente van al servidor principal, y desde allá botean, y caigan la instalación del sistema. Herramientas como restaurar, actualizar y recuperar, son las que hemos mencionado anteriormente, y que están más desarrolladas en la guía que está anexa este archivo. ¿El proceso de arranque de Windows cuál es? Es un proceso en el cual se cargan las principales aplicaciones y archivos que yo haya decidido que arranque en el comienzo. Esto, ¿qué puede hacer el tema de los archivos allá? Más lentos al proceso de carga de estos elementos. Cuando tengo problemas con Windows, puede pasar que debe reiniciarlo, oprimiendo la tecla F8, por leerla en calo, ya sea de modo seguro, modo seguro con funciones de red, modo seguro con círculo del sistema, y la última configuración válida conocida. ¿Qué significa para la última configuración válida conocida? La última vez que el sistema arrancó bien, antes de que fallara, él intenta cargar esa imagen para volver a arrancar, para que uno deshaga, por ejemplo, controladores que cambió, por ejemplo, actualizaciones que realizó, y que pudieron haber dañado el sistema operativo. Recuerden que también todo esto se está grabando en el registro de Windows, que puede ser el que esté fallando. A veces con volver a sobreescribir el registro de Windows, podemos reparar una instalación sin necesidad de tener que formatear. Todo esto está desarrollado, como les comentaba, en la guía que está neta a este servicio. ¿Qué más tenemos ahora como funcionalidad? Yo puedo instalar dispersos sistemas operativos en una computadora. ¿Cómo así? Puedo instalar un Windows, puedo instalar en ese mismo disco duro Ubuntu, que es un sistema de Linux, o puedo instalar incluso en el disco duro Windows XP y Windows 10. ¿Correcto? Todo esto previamente debería haber particionado el disco duro y creado las unidades lógicas. Finalmente, todo esto se irá creando en el usuario administrado. ¿Qué debo tener presente? Cuando creo un usuario, ¿qué funciones le voy a dar? Y acceso a qué privilegios va a tener. Recuerden que cada usuario que crea sistemas como Windows es independiente de algunas carpetas. ¿Qué carpetas? La carpeta de video, imágenes, documentos, descargas, es propia para cada usuario. Pero hay otras que son comunes. Entonces, debo saber dónde guardar los archivos y qué privilegio le daré a esta nueva persona. Recuerden que una carpeta tiene distintas funciones o distintas posibilidades. La puede hacer que sea de lectura, oculta, o que permita leer y editar. Inclusive, pueda compartirla con otros usuarios. Como te decía, esto se encuentra todo más desarrollado dentro de la guía que está anexa a este video. Bueno, muchachos. Con esto terminamos la parte de instalación de Windows. Nos veremos en la siguiente unidad. Muchas gracias por su tiempo.